Pues bien, vamos a comenzar con estos tutoriales de nuevo Ahora vamos a ver el programa Camtasia Normalmente Camtasia es un programa muy usado para grabar nuestros videos en los tutoriales En mi caso lo utilizo mucho en lo que es la plataforma de PC y Windows Porque es muy fácil de usar Es muy fácil de maniobrar Y para las personas es mucho más sencillo aprender a editar sus propios videos que empiecen a grabar Utilizando obviamente una diadema y a lo mejor una cámara web En estos videos no estoy utilizando una cámara web porque mi computadora no la tiene Sin embargo, tiene otras cosas mi computadora que me permite desarrollar mejor estos videos tutoriales Ahora, estos videos están dirigidos principalmente para maestros Para maestros que quieren innovar, que quieren creer, que quieren crecer más y quieren desarrollarse en estas nuevas plataformas Entonces estos tutoriales van a ayudarnos a comprender como se utiliza este programa Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a darnos cuenta que el programa utiliza varios iconos en la computadora Lo primero que vamos a ver es que tenemos en el inicio En este caso como este programa ya lo tengo yo abierto para estar grabando con ustedes Pues aquí aparece, pero si yo me meto a todos los programas me voy a dar cuenta Que Camtasia lo voy a utilizar en esta versión 7 Ahora hago hincapié en que esta no es la última versión del Camtasia Sin embargo es la versión de Camtasia que yo hice pasar a mis alumnos de maestría Entonces por eso estoy realizando estos videos Sin embargo si hay otra persona que encuentre muy interesante la utilización del Camtasia Con mucho gusto es bienvenido a ver los tutoriales que yo tengo generados Ustedes también podrán ver que tengo otros tutoriales de hace mucho tiempo Realmente lo dejé pasar un poco Sin embargo estoy volviendo a realizar este tipo de proyectos Principalmente en mi labor como educador Que es ayudar a mis alumnos a alcanzar nuevas metas Entonces aquí lo tengo la opción como Camtasia Me voy a ir a otro lugar Sin embargo me voy a dar cuenta que cuando yo estoy grabando Siempre aparece Esta ventanita Que dice Captura, Efectos, Herramientas y Ayuda Y aquí se puede ver la duración de mi video El audio en el cual yo estoy grabando La opción de Delete, Pausar o el Stop Cualquiera de estos tres botones Si yo les doy la opción dejaríamos de grabar Primero dejaríamos de hacer videos Luego lo pausaríamos Y luego lo pondríamos en Stop Que a lo mejor ya nos llevaría a la siguiente opción que es Para que nosotros empecemos A trabajar la edición Si yo le doy en la opción de Capture Vamos a ver que tiene Tiene la opción de Grabar Que puede ser grabar con el F9 O la tecla F9 que sería el Shortcut Tenemos el Stop que sería con el F10 Y la opción de Delete por supuesto que es para borrar Y por ejemplo ahí tiene palomeado la opción de Record Audio Que está grabando el audio que estamos utilizando Y luego tenemos los efectos Que podríamos tener anotaciones O estampas O iconos de grabación Y también tenemos La opción de que grave De que grave Perdón Los sonidos del mouse Luego tenemos herramientas Tenemos Camtasia Studio Donde podemos empezar a trabajar directamente la edición El menú Maker También para tener los marcadores Allí en nuestra línea de tiempo Camtasia Theater O The Other Que también nos permite grabar O reproducir películas dentro de nuestro propio Camtasia Y Camtasia Player Para reproducir nuestras películas Que ya tenemos por ahí Y tenemos por ahí la opción que dice Recording Toolbars Que también nos permite grabar Las barras de herramientas Tenemos la opción de ayuda Que no vamos a hacerle caso ahorita Pero sin embargo vamos a ver Que tiene la opción de aprender a usar el programa Al igual que tutoriales para utilizarlo Y podemos registrar nuestro producto en línea Que en este caso ustedes saben que ya está registrado Entonces en este momento le voy a dar Stop